Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en la presentación del proyecto Por una vida sin barreras. Para la Fundación del Club Deportivo Leganés es un honor que tanto la Fundación Emilio Moro, presidida por José Moro, y la Asociación Amino Medicas que no se puede, del proyecto de José Manuel de Langui, hayan escogido nuestro club para llevar a cabo la acción Por una vida sin barreras. Para nosotros siempre es un placer participar en este tipo de iniciativas. Hace un rato ha tenido lugar un encuentro muy especial entre José Moro, nuestro portero del Club Deportivo Leganés Genuín, José Milaraña, nuestro segundo portero Javi, también del equipo Genuín, y el Langui. Desde que el Langui vio el famoso vídeo de José Mi y su padre Juanjo, nos transmitió sus ganas de conocerlo en persona. Y no pudimos hacer otra cosa que facilitar ese encuentro y qué mejor escenario que Butarque para llevarlo a cabo. Como sabéis, desde la Fundación del Club Deportivo Leganés estamos especialmente orgullosos de nuestro equipo Genuín y de nuestros jugadores, por todo lo que hemos aprendido esta temporada con ellos y porque ellos precisamente ejemplifican derribar esas barreras que muchas veces no solo son físicas y que han tenido ellos que derribar a lo largo de su vida. Esta tarde tendremos una visita muy especial en Butarque. Recibiremos a los jugadores del Atlético Pan Bendito, que es el equipo que pertenece a la asociación a mí no me digas que no se puede, que visitarán nuestro estadio y que además lo harán con dos guías excepcionales. Nuestros jugadores, Unaibus Cinza y Javier Eraso. Les enseñarán nuestras instalaciones, harán fotos con los chicos, les firmarán. Y bueno, la idea es pasar una tarde agradable entre todos y que los chicos conozcan nuestro estadio. Por último, reiterar de nuevo nuestro agradecimiento a la Fundación Emilio Moro y a la Asociación Amendoaméricas que no se puede por confiar en nosotros y para nosotros, como he dicho antes, es un placer y estamos muy contentos de colaborar en este proyecto. Gracias. Muy buenas. Bueno, es un placer estar aquí y desde luego ver y aprender, ¿no? que un equipo como el Leganés pues tenga a bien y a honra de estas causas sociales, ¿no? Yo creo que ha sido una auténtica demostración de por qué es un equipo de primera y no solo en lo deportivo, sino en temas de responsabilidad social. Y estamos aquí para hacernos eco de esta iniciativa que tuvimos en la Fundación Emilio Moro conjuntamente con el Leganés y con la Asociación Amigos, no me digas que no se puede. No podía haber mejor frase para Langui, ¿no? Para nuestro querido amigo. La acción, sin duda, por una vida sin barrera, representa lo que son los valores de la Fundación Emilio Moro. Bueno, yo conocí al Langui el verano pasado y la verdad es que me quedo impresionado por esa vida llena de esfuerzo, de sacrificio, de querer alcanzar las metas, ¿no? Una persona que quería ser portero como tú y que a base de esfuerzo y sacrificio pues no consiguió ser seguramente el mejor portero, pero sí que consiguió quitar esas barreras a la vida. Luego nos contará a él los pormenores de esa asociación y nos indicará todo el bien que hace para que esos niños, que puede parecer lo más común y regular del mundo, el pertenecer a un club de fútbol, pero a veces no es tan fácil. Son niños que necesitan de esa ayuda social para pertenecer a un club de fútbol. Una vida sin barreras es posible gracias a la gente como el Langui, que nos demuestra cada día ese esfuerzo y el sacrificio que tiene hacia los demás. También hemos querido vincularnos con el Leganés porque es un club de valores, es un club de lucha y que se ha ganado el puesto donde está con mucho mérito y que además demuestra constantemente a la sociedad el compromiso que tiene con ella. Yo creo que la respuesta que ha tenido con nosotros y lo que va a pasar durante el día de hoy, pues lo demuestra y lo dice casi todo, ¿no? Bueno, estos niños que tienen que demostrar, como estábamos hablando ahí afuera, ese compañerismo, esa empatía, ese esfuerzo, esa deportividad, perdón, y que vamos a pelear y ayudar para que así sea, ¿no? Por una vida sin barrera, unos niños que tienen los medios justos para practicar deporte y para pertenecer a un club de fútbol. Ahora nos contarás Langui, pero de todas maneras lo que queremos es que ellos crezcan en estos valores. Tú has dicho antes como cuando conociste a muchos de ellos la deportividad no era lo que más les sobrara y ahora son unos auténticos deportistas y dando ejemplo en el campo de fútbol que luego al final ese campo de fútbol es un espejo de lo que es la vida. Y en la vida hay que tener esfuerzo, empatía, hay que saber saltar las barreras y esas barreras del compañerismo y de hacer equipo pues es lo que hace que esta gente pues sea y pueda ser cada vez más grande. Así que muchísimas gracias por dejarnos estar a tu lado también. Y simplemente dos palabras de lo que es la Fundación Emilio Moro que aunque trabaja bajo el eslogan El vino ayuda al agua y tenemos como misión principal llevar el agua y que haya un reparto más equitativo de él en el mundo con proyectos en Rilanca, en Nicaragua, en Lima. Ahora estamos tres años en México y vamos a empezar un proyecto en Colombia pero apoyamos también muchas causas sociales en España como esta gracias a gente que conoces y que te da la oportunidad de ayudar como el Padre Ángel, muchos casos también de cáncer infantil. En fin, yo creo que tenemos un dicho y es primero la expresión de ser de nuestra familia, de la familia Moro y que sabemos decir que hay muy pocas cosas que no y nos encanta poder ayudar y es un placer estar aquí compartiendo un día tan bonito contigo y con este gran equipo que es el Lega. Bueno, buenas tardes, como os ha comentado José, para mí es un gustazo haber conocido a José Mí, a La Araña, a Javi. La verdad es que yo lo vi y la primera vez que visité estas instalaciones fue cuando descubrí por ese vídeo famoso a José Mí y para mí era un reflejo, era lo que a mí me hubiera gustado llegar a haber sido realmente porque para mí el fútbol era mi lo conductor, lo que utilizaban mis padres para que yo me superara, para que yo me aprendiera a vestir solo, a calzar solo, a ducharme solo, a ponerme el desayuno solo. Si no te lo haces, pues no hay balón. Si no te lo haces, en el recreo le diré al profesor que no te dejes jugar la pachanga. ¿Quieres bajar? Oye, ya quiero bajar, que están todos los colegas por la ventana, se veía, bajaban todos a las cinco a jugar el partido. Pues venga, aprende a vestirte tú solo, ¿no? Berrinche, llorar, yo no puedo, yo no puedo, pero luego sí puedes regatear, luego sí puedes ponerte en la portería y tirarte y darte igual si te haces daño. Y pues aprende, ¿no? Y mis padres, pues ahí engancharon bien y supieron que si era el fútbol lo que me motivaba, pues sería ir al conductor para superarme. Con 13 años me quité la venda, vi que no iba a ser futbolista, que ya mis amigos empezaron a hacer las pruebas en el Carabanchel, en el Atleti, en el Madrid, y que a mí pues me decían, ¿te puedes sentar ahí, muchacho, que empiezan las pruebas? Entonces yo colgué las botas, el fútbol pasó a un plano muy alejado y descubrí la música, descubrí el rap, que con un boli y con un papel me podía sentir útil y podía hacer cosas, y bueno, de ahí ya el resto ya está escrito, ¿no? Pero cuando le vi a él y le descubrí, hostia, no pude evitar emocionarme, ¿no? Es decir, me cago en la mano, macho, yo ya no estoy como para tirarme, ni para levantarme rápido, ni para estar debajo palos. Y le di a él y fue súper ilusionante, ¿no? Y bueno, con la Fundación Emilio Moro, pues con Leti decidimos hacer esta acción, sobre todo conocerlos, ¿no? Conocerle. Y bueno, hablando un poco de la asociación, a mí no me digas que no se puede, es una asociación que fundé hace unos cuantos años, en el 2010, y lo que hacemos es intentar dar cabida con acciones a, bueno, a muchachos y muchachas del barrio y de los alrededores, con pocas posibilidades en su entorno y generarle posibilidades a ellos para conseguir, ¿no? Para conseguir metas, metas como los valores, que creo que son las principales metas, ¿no? A adquirir valores. Entonces decidimos este año, una de las acciones, crear un club de fútbol, viendo que la demanda es súper grande, los niños todo el rato en el barrio, los niños y las niñas. Patadas al balón, jugar pachangas, en instalaciones en el barrio, poupérrimas, y les preguntaba, si tú no estás en ningún equipo, pues no, pero si tú estabas en el carabanchel ya, pero mi padre me ha tenido que quitar, porque este año no puede hacer frente al coste. Pero tú no estabas en un equipo, sí, mi padre me ha quitado y ha dejado al mayor, pero ¿y tú? Yo nunca he estado en un equipo y tú, bueno, pues sabéis que el fútbol base se ha convertido en un negocio y cada vez vale mucho más dinero apuntar a los jugadores. Entonces decidimos crear un club, nos liamos la manta a la cabeza y al final, bueno, lo que era un equipito, vamos a empezar con un equipo, al final pues hicimos diferentes categorías, viendo toda la gente que se había presentado, Benjamín, Alevín, Infantil, etc. Y muy bien, muy contentos, ha sido muy sacrificado este año, este es nuestro primer año, pero bueno, el esfuerzo ha sido, ha merecido la pena y sobre todo, bueno, muchas veces cuando se dice, ¿y cómo has conseguido esto? Pues no solamente por tu empuje y por tus ganas de querer poner esto en práctica y querer llevarlo a cabo, sino por la gente que está detrás, ¿no? Que te apoye, que te ayuda y en este caso, por ejemplo, José, cuando le conocí y con la Fundación Emilio Moro, pues no se lo pensó ni un momento, ¿no? Le conté el proyecto, dijo, pues, yo estoy ahí, yo colaboro ahí. Entonces siempre súper agradecido porque es como el aire que necesitas, ¿no? Siempre lo digo, estás ahí nadando y estás buceando porque prácticamente lo que estás es buceando ante una clase de situaciones y de problemas que se te presentan, ¿no? Llevar un club de fútbol, aunque sea humilde y de barrio, pues es muy costoso, ¿no? Porque hay que hacer frente a muchos costes, hay que hacer frente a muchos problemas y de repente estás buceando todo el rato y llega a la Fundación Emilio Moro y te da un impulso, te coge de los pies, te dice, venga, sal ahí, coge aire un poquito, coge aire y sigue buceando, que ya verás que con este aire vas a poder llegar a final de temporada, ¿no? Entonces, súper agradecidos, creo que son conscientes de la posibilidad que nos dan y nosotros por la parte que nos toca ha sido increíble, ¿no? Poder seguir trabajando con estos muchachos, cuando llegas a los entrenamientos tener a 70 familias becadas porque no olvidemos que es un club que el 100% de los jugadores y de las jugadoras son becados. Lo tuvimos muy claro, nada más que fundamos el club, no era, vamos a bajar la cuota con el resto de equipos de barrio, pues si están cobrando 500 euros, pues lo vamos a bajar a 200, no, sino vamos a intentar que sea un club becado al 100% y dar posibilidades a familias y que las familias tengan un desahogo, ¿no? Sobre todo trabajamos con esas familias que no se pueden permitir tener a los chicos apuntados y a las chicas en el club o que no pueden fraccionar la cuota y pagarlo porque están hasta arriba, ¿no? Entonces, muy bien, cuando llegas allí al entrenamiento los tienes a los cuatro días de la semana con entrenamientos, con partidos, todos los equipos los tenemos federados y llegas allí y ves a los 70, 80 muchachos jugadores entrenando, adquiriendo valores desde que empezaron, como había contado José, nunca habían estado en equipos, el compañerismo y la empatía no brillaba y ahora, bueno, pues acaban los partidos, ves como aunque hayan perdido de 5, de 7 o de 10, como van a los contrarios, al equipo contrario a felicitarles, a darles la mano a dar la mano al árbitro, a construir su frustración y su derrota, trabajarlo para bien, para decir, bueno, pues hay que aprender, vamos a ver cuáles han sido los fallos, entrenemos mejor, ayudémonos en el campo, hablémonos entre nosotros, etcétera. Pues todo eso yo creo que es súper positivo porque se extrapola, ¿no? Lo que ocurre en un campo de fútbol es lo que se van a encontrar en su día a día a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, siempre les decimos aquí, os pueden meter 10 goles, pero en la vida os van a poder meter muchos más, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que vayáis aprendiendo ahora, creemos que os va a servir para el día de mañana. Entonces, bueno, pues muy bien, ha sido un día estupendo, conociendo a estos magníficos cracks, que creo que además es lo que hace la Fundación, ¿no?, del Lega, que es hacer que los demás se sientan útiles, ¿no? Yo creo que es súper importante que tú consigas tus metas y que brilles, ¿no? Pero yo creo que es mucho más bonito y creo que es mucho más confortable hacer que los demás, además de que brilles tú y consigas tus metas, tender la mano para que el de al lado consiga también sus retos, ¿no? Y sobre todo se sienta útil. Y entonces, vamos, aplaudo a la Fundación del Lega porque creo que es muy importante, ¿no?, ver a Josemi, un muchacho que, como yo, podía haber colgado sus botas con 13 años o ahora mismo, o sea, a lo mejor tú hubiera dedicado a otra cosa, pero su pasión el fútbol, el deporte, tío, y verle bajo palos y verle sentirse útil, porque yo creo que es eso, se sienten útiles y es muy importante, a que tú te sientes útil, te sientes útil, si está bien cuando te sientes útil, ostras, tú te sientes útil, ¿a que sí? Bueno, pues cuando no te sientes útil, ¿qué te pasa? Pues que la cabeza te juega malas pasadas, ¿no?, como hemos dicho antes. La gente mayor, pongo siempre el ejemplo, pero le quitamos responsabilidades, abuela no haga esto, abuela no haga esto, abuela no, abuela tal, no, que atira la vajilla, ¿cómo va a recoger? No vaya por los niños, el otro día se cayó en el parque el niño, pero se hizo algo, no, pero se cayó del tobogán porque no estaba pendiente, ya, pero bueno, que no, que no vaya, que no vaya por los niños, que no, que no haga nada, no, abuela no, 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 abuelo no, siéntate en el sofá, María Teresa, campo, la tele, adiós. Tu cabeza empieza a jugarte malas pasadas porque no te ves útil y sientes que los demás no te toman como útil. A lo largo del tiempo, ha pasado un año, ¡uh, qué bajona da esta mujer, qué bajona da este hombre! ¡Uh, está fatal de la cabeza! ¡Ostras! ¿Y por qué? Si no tiene ningún tipo de enfermedad, ¿por qué ha dado ese bajón? Porque nosotros no hemos colaborado y no hemos contribuido a que se sienta útil, ¿no? Entonces, no hace falta llegar a la tercera edad para no sentirte útil, como la edad de Josemi o como nuestros jóvenes que tenemos en el club, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? Todas estas acciones y todo lo que nos brinda, por ejemplo, la Fundación del Lega, la Fundación de Emilio Moro, con todas las acciones, no solamente con las que hace en nuestra escuela, en nuestro Interatlético Pamendito, en nuestra asociación, sino todas las acciones que hacen tanto aquí en España como fuera de España, etcétera, creo que son súper fundamentales. Entonces, lo aplaudo y desde nuestra asociación, a mí no me digas que no se puede, y nuestro club de fútbol atlítico Pamendito, solamente agradecer y que esto continúe. Muchas gracias. Pues después de escuchar todo, agradecer. Yo me siento pequeño aquí, o sea, la verdad que, bueno, muchas veces lo he dicho más de una vez, ¿no? Cada día nos dan lecciones que son muy extrapolables al fútbol. Al final, pues bueno, todos tenemos que pasar dificultades, pero la clave está en cómo afronta esas dificultades y que nunca te rindas, ¿no? Al final, pues bueno, en toda carrera profesional, toda vida de una persona, nos encontramos una serie de dificultades que lo que sí depende de nosotros es cómo las afrontemos. Y, bueno, pues en este sentido, tanto esta iniciativa como la de la Liga Genuine, pues bueno, a nosotros nos guía el camino, nos dice cuál es la actitud que hay que tomar y la verdad que nosotros solo podemos tener palabras de agradecimiento en ese sentido. Y respecto al proyecto que estamos presentando, yo vengo de una cantera, yo estuve 15 años en el Athletic, donde tengo mucho que agradecer todo lo que me han enseñado el fútbol, pero sobre todo tengo que agradecer los valores que me han transmitido. Al final, el fútbol, yo creo que reflejo la sociedad, al final, bueno, dentro de que llevas las pulsaciones a 100.000, luego tienes que saber gestionar alegrías, fracasos, enfados, y eso luego lo puedes llevar a la vida, ¿no? Yo siempre era consciente de que, bueno, como sabéis, en una cantera no sabes si ese año va a ser el último, porque al final, pues bueno, todos los años se hace una elección y hay gente que no continúa y lo que yo sabía es que a mí me iba a quitar los valores que estaba adquiriendo de sacrificio, de, como ya te he dicho, gestionar todas esas circunstancias para mi vida. Y desde aquí, pues bueno, agradeceros este tipo de iniciativas que a nosotros, que aunque parece que todos vivimos muy al margen de esto, la verdad que nos llena mucho y nos hace crecer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi Carrasco, de Marca. Antes que nada, felicitaros a todos por estas acciones. Y te quería preguntar a ti, Langui, qué te ha transmitido, especialmente el Leganés, con sus valores para estar junto a ellos en este proyecto. Y a ti, Unai, que muy orgulloso estarás también de cómo compite tu club, pero sobre todo también de estas acciones que el Leganés siempre está aquí con los más desfavorecidos. Pues yo creo que… Yo creo no. Estoy convencido de que el Leganés lo tiene claro en ese sentido. Y es súper positivo que equipos de primera aboguen por ello. Yo creo que tienen detrás una responsabilidad y al mismo tiempo detrás tienen un montón de gente, y sobre todo jóvenes. No olvidemos que siempre hay que trabajar para uno mismo y para nuestra generación, pero sobre todo para las generaciones venideras, las que vienen por detrás. Yo creo que es súper fundamental. Entonces, en general, toda esa clase de valores desde un club, con esas acciones lo que está generando también es empatía. Y en esta sociedad en la cual la empatía es tan escasa, pues creo que es fundamental. Todo lo que generes en empatía, y dices, ¿cómo la genero? No. Estas acciones generan empatía. Entonces, ostras, eso cala. Y eso lo ven los jóvenes, y los jóvenes son esponjas. Y están viendo lo que… A ver el capi, ¿qué ha dicho el capi? A ver qué acciones hace el Lega. A ver esto que ha salido en Lega y, ostras, ¿y cómo? Entonces, todo eso lo que generas es empatía, lo que estás contando. Porque lo que estás contando son buenos valores, ¿no? Y dónde hay que arropar y dónde hay que empujar, ¿no? Y me parece estupendo, y que no lo deje. Yo creo que los equipos, los club de barrio, por así decirlo, que llegan encima tan alto, pues yo creo que tienen ese compromiso a seguir por ese camino, ¿no? Entonces, para mí es estupendo, y yo que sé, es un reflejón de mirarse. De hecho, en la última película que hice, Que baje Dios y lo vea, que hoy me la habían recordado, si ese guiño vino de mí y del director, fue por lo mismo, ¿no? No íbamos a decir un club que sabemos que no aboga por acciones así, o que es un club pequeño que ha llegado arriba y no está dando ese ejemplo, ¿no? En ese momento no estaba en guión, y dijimos, ¿qué club decimos? Y dijimos, hostias, tío, es legal. Y fue por eso, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante y siempre se aplaude. Y que no dejen de ir por ese camino, ¿eh? Aunque bajen a segunda, que no creo que sea el caso. Esta temporada ya no, obvio. Pero que sigan siempre por ese camino, que hay muchos jóvenes detrás, que son esponjas y que dicen y hacen lo que ven en sus referentes, que son sus jugadores y su club. Bueno, yo, te voy a ser muy claro, ¿eh? Mientras estaba escuchando a Langui, pues estaba pensando para mí, ¿serás bobo? Te explico por qué. Bueno, nosotros siempre con Víctor nos quejamos mucho. Te dice, tienes un acto. Joder, Víctor, siempre me lo metes a mí, me explica de qué va, y digo, wow, parece bonito. Y llegas aquí y dices, gracias, Víctor, por dejarme participar en esto. Al final, te vas a casa, te vas con una sonrisa, te sientes, estábamos hablando, ¿no? De sentirse útil, pues te sientes mucho más útil que dentro de un campo de fútbol. Y pues yo, ojalá podamos seguir con todos este tipo de acciones, porque muchas veces es cierto que, bueno, que tratamos de mantener distancia a los jugadores y hacemos todo el filtro con el departamento de marketing y comunicación, pero que nos hagan llegar este tipo de propuestas y de iniciativas, pues gracias. Gracias, porque muchas veces, pues, esa distancia te priva de poder gozar de esto y la verdad es que poder disfrutarlo, porque si disfruta es de agradecer. Buenos días, Carlos Mateos de la Agencia de Feo. Tenía dos preguntas, una para el Langui. Yo te quería preguntar si el Leganés es el equipo que mejor representa el espíritu de superación en primera división para ti. Y otra para Unai. Veíamos ahora, bueno, pues a los representantes de la Fundación Emilio Moro. Pero parece que el Leganés es un poco como el buen vino, ¿no?, que mejora cada año, ¿no?, envejece muy bien. Habéis logrado la salvación con mejor actuación que otros años a nivel de puntos. Yo no sé cómo está el equipo, cómo afrontáis los dos partidos que quedan y con qué sensaciones estáis después de haber hecho el trabajo. Gracias. Pues claro que si no, yo... El Legan es superación total, ¿no? Mantenerse en primera, lo difícil que es llegar, y luego mantenerse siendo un club humilde, pues tiene doble mérito. Entonces, claro que es el mayor representante en esfuerzo, ¿no?, por así decirlo, de clubes humildes, ¿no? Y algunos, seguro cuando hablas clubes humildes, y algunos se enfada, ¿eh?, porque das con alguno como club humilde, pero somos... Y dice, bueno, pero no dejar de ser humilde, ¿no? Si eso está bien, o sea, no perdamos el norte y el sur, donde estamos, los pies en el suelo, ¿qué ves? Somos un club humilde, ¿no? Somos un club, es el Lega, no tiene el presupuesto que tienen otros clubs, cuánto tiempo llevan primera, etcétera, etcétera. Entonces, ostras, al revés, mírate quién eres y dios, ostras, ¿qué estoy consiguiendo? Mantenerme ahí, pues es todo el esfuerzo que has hecho, ¿no? El esfuerzo del equipo, técnicos, club, etcétera, etcétera. Entonces, claro que representa, y la palabra esfuerzo la lleva como bandera, ¿no? Bueno, respecto al símil que me hacías, bueno, sé que Emilio Moro tiene muy buenos vinos, yo no suelo beber, pero sé que mi padre sí, y... Te moja los labios, ¿no? Te moja los labios, ¿no? Eso es, es un poquito, y la verdad que sé que en casa alguna vez ha habido, y yo creo que es un poquito el símil que pueden realizar en las bodegas Emilio Moro, ¿no? Al final, cuando tienes un buen producto, lo único que tienes que tratar de hacer es cuidar el entorno para que todavía ese producto pueda llegar a ser mejor, ¿no? Yo creo que eso hemos tratado de hacer aquí siempre, como veis hemos seguido creciendo desde la humildad que comentaba el Angui, pero sí es cierto que hemos crecido, que cada vez tenemos más recursos, y eso te hace, pues al final, que haya un mejor caldo y que la gente lo disfrute más, y en eso estamos, y esperemos que el próximo año podamos volver a superarnos. Hola, Víctor Verna para la cadena COPE. Yo tengo dos preguntas para el capitán. La primera, si como capitán sientes la responsabilidad de dar ejemplo de cara a la afición, y segundo, dar ejemplo o hacer que estas iniciativas lleguen dentro del vestuario, que los compañeros también se involucren, y la segunda, si te gustaría que la renovación de Pellegrino se diese ya, están negociando, bueno, si te gustaría que se diese. En el sentido de ser capitán, bueno, al final está claro, es una posición elegida por el grupo, y yo vengo aquí en representación de todo el vestuario, y creo que es mi obligación transmitirlo al vestuario, que al final, pues bueno, este tipo de iniciativas lleguen, pero hoy en día tenemos la suerte de disponer de un montón de medios, tanto redes sociales y como internet, que bueno, que al final acercan mucho todo este tipo de actos al vestuario, pero en ese sentido sí, no responsabilidad, al revés, placer, como ya te he dicho antes, de poder, pues eso, hacer partícipe a todos. Y en el sentido de la renovación, sí, al final, como bien habéis dicho, hemos hecho una gran temporada, todavía tenemos opciones de hacerla más bonita aún, y bueno, me imagino, yo tuve una situación este año de tener que haber renovado, muchas veces no es sencillo, pero al final, pues bueno, acercar posturas siempre cuesta, pero cuando se hace largo es porque hay un diálogo, al final siempre que hay diálogo es fácil llegar a acuerdos, y bueno, esperemos que cuanto antes haber algo, porque sería gratificante para todos. A mí no me digas que no se puede, qué gran frase, y también Unai, qué gran frase ha aplicado un poco a vosotros, a todo lo que habéis hecho. Claro, o sea, nosotros, yo cuando llegué aquí en segunda división, todos nos decían, parecía que íbamos a subir, pero todos nos decían, no, pero el equipo no está preparado para esto, y dentro del vestuario decíamos eso. A mí no me digas que no se puede, a mí sí, sí. Bueno, tú dilo, pero yo no pienso así, y ya veremos al final quién se lleva el gato al agua. Por aquí Unai, te voy a preguntar un poco, enlazando con Vinos, yo te quería preguntar, ¿por qué momento brindarías esta temporada? ¿Cuál es ese momento especial que mejor os ha sabido a lo largo de todo el curso? Y te quería preguntar también, ya que te preguntaban por Plederinos, si te gustaría brindar con Jonathan Silva y con Kenneth Umberú el año que viene, que son dos jugadores cuya continuidad está también pendiente el club, para ver si siguen o si no en la próxima campaña. El mejor momento, yo siempre digo, el más reciente, el del otro día en Sevilla, ese es el que mejor sabor de boca te deja, y al final el que más presente tienes, y que nos tiene que valer para afrontar lo mejor que podamos estas dos jornadas, que para nosotros el que piense que no son importantes o que ya está todo hecho, está muy equivocado. Y el sentido de Kenneth y de Joni, por supuesto encantado de que puedan solucionar su futuro, ojalá sea aquí, este año pues hemos visto el gran rendimiento que han dado, son compañeros que más allá de lo que podéis ver en el terreno, aportan un montón en el vestuario, encima gente de gran experiencia, Kenneth Internacional, Joni de grandes equipos como de la Liga Portuguesa y de la Roma en Italia, entonces pues bueno, la verdad que encantado si se puede dar. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Una semana que está a todos por venir.